hola qué tal aquí estamos de nuevo en motorsport manager listos para irnos hacia singapur nuestro siguiente destino en el calendario de esta temporada circuito tirando a lento es decir con caja de cambios crucial no centrado en el motor y bueno frenos y alerones delanteros me parece que frenos aún tenemos algo decente alerones delanteros es la segunda pieza que menos que menos poder tiene en nuestro coche obviamente así que bueno esta va a ser una carrera un poco en línea de las otras podemos hacerlo bien pero tampoco esperamos milagros en fin desgaste neumático alto gasto de gasolina muy alto yo creo 26 vueltas creo que se puede hacer estrategia una parada con blando blando qué bueno es nuestra estrategia predilecta pero si las cosas van bien quién sabe a lo mejor podemos hacer entrar en juego el súper blando aquí no vamos a coger riesgos cogemos el patrocinador pues más asequible y con esta gama de neumáticos iremos por el 852 para tener suficientes neumáticos para entrenamiento y carrera de perdón para entrenamiento y clasificación de súper blando y después para carrera pues principalmente usaremos los blandos pero bueno ya tendremos que ver si vamos a una o a dos paradas esto lo averiguaremos ahora en cuanto entrenemos en fin las piezas que tenemos pues son las que son así que no podemos hacer nada al respecto con lo que sólo nos queda viajar ya hasta la ciudad-estable muy bien pues aquí estamos no recuerdo a quién le tocaba hacer los entrenamientos bueno pondremos a rick y a leoncio veamos reglajes para singapur 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 vale aquí tenemos uno vale no sé por qué puse una ya que singapur sólo tiene un trazado no hay ninguno más de singapur no sé que hay alguno más reciente no pues haremos el 3 y el 4 parece que no le acaba de gustar a de graf vale yo a ver es un circuito de mucho alerón así que lo voy a poner aquí al límite porque no puede estar muy lejos de esta zona y con leoncio le pondremos el 4 ok super blando también a ver un segundo ya que estamos vale los neumáticos blandos duran 28 vueltas se me parece que la carrera era de 56 así que con nuestra ventaja debería ser suficiente ir a una parada de todas maneras también es un circuito en el que puede aparecer fácilmente un coche de seguridad así que bueno a lo mejor tendremos que adaptarnos según lo que las circunstancias nos pidan pero bueno sabemos que podemos contar con la estrategia de una parada así que nos toca pensar ya en la clasificación y es lo que vamos a hacer al entrenar con los neumáticos rojos los entrenamos para la clasificación no para la carrera vale bastante disparidad en cuanto a lo que están haciendo los demás pilotos lo lógico sería que fueran con medios ya que como hemos visto este circuito desgasta mucho las gomas así que si se quieren ahorrar paradas en boxes y no tienen la ventaja de los blandos como tenemos nosotros pues esta sería la estrategia bueno primera vuelta solo seis décimas detrás de ribeiro vale pero ribeiro va con duras y nosotros con blandas vale 1-1 de tanacuchi esto ya es más más certero a lo que esperaríamos y tenemos a los panzer ya delante aunque no demasiado lentos en fin vamos a entrar en boxes a revisar nuestros reglajes bueno tenemos la aerodinámica bien tampoco era muy difícil acertar que iba a estar justo aquí la suspensión bueno entiendo que tiene que ser hacia este lado y en la caja de cambios pues no estoy muy seguro vamos a moverlo hacia aquí a ver si acertamos vale que de graf se quede con los reglajes de carrera mismo neumático y leoncio pues tiene un poquito mejor la configuración vamos a ponerle más carga yo diría que está un poco hacia aquí espera no lo haré así lo haré así de esta manera vale probemos así a ver que acertamos no sé si si voy a hacer que también fara salga con los reglajes de carrera y que den una vuelta y después los los cambiamos a los de a los de clasificación vale fara que entre ya en boxes porque creo que de graf puede completar el solo en esta vuelta lo que falta para el nivel tres y bueno pues hemos tenido una buena una buena pesca con fara solo falta ajustar un poco la suspensión a ver tiraremos un poco más hacia aquí a ver si acertamos vale reglaje de clasificación tres vueltas yo creo que tenemos neumáticos de sobras le voy a meter un juego de blandas y de graf que vaya entrando a boxes que también empezaremos a hacerle los últimos ajustes vale pues con de graf también hemos acertado bastante y como en el otro caso nos falta ajustar la suspensión en este caso voy a ponérsela un ah no 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 perdón la suspensión no es el motor en este caso vale voy a ponerle un poquito más ok pues vamos a ver cómo le va ahora cambio de neumáticos y de todo prácticamente obviamente no espero que hagan mejores tiempos ya que les hemos puesto un neumático más duro pero lo importante ahora es sumar estas ventajas y bueno yo creo que los coches estarán bien y si falta algo de ajustar será fácil hacerlo en la clasificación aunque bueno aquí de graf me dice que la caja de cambios o el reglaje de velocidad le gusta así que es lo único que teníamos que tocar por lo tanto entiendo que debemos haberlo hecho bien vale creo que no nos dará para alcanzar el nivel 3 en cuanto a estos reglajes pero creo que si llegamos al nivel 2 ya está bastante bien si de graf va a tener otra vuelta así que llegamos sin problemas al nivel 2 muy bien pues la suerte más o menos está echada aquí no estamos especialmente arriba en la clasificación pero bueno como ya he dicho este no es un circuito que a priori nos es favorable así que aquí milagros habrá los justos vale pues parece que a fara se le ha fastidiado un poco los reglajes así que por lo menos ya sabemos donde tenemos que tocar veremos si de graf tiene el mismo problema o por el contrario le hemos acertado pues no nos da una lectura vale estoy mirando que ok esto tiene que ir más hacia aquí vale aquí debería estar entre los dos genial a ver si tenemos suerte me gustaría que estuviera un poco más hacia hacia la derecha pero creo que esto es lo máximo que podemos conseguir en este caso ya para el coche de Talley fara ya se ha ido y aquí pues estamos en 98 no hemos aquí vale esto tiene que estar un poquito más hacia aquí es una pena porque tiene que estar tiene que estar en algún punto intermedio de aquí el relaje perfecto pero no estoy seguro que podamos encontrarlo en fin le haremos salir así y y a ver que nos vaya él contando bueno reglajes perdón ventajas más 15 de rendimiento y super adelantamiento y para Talley más 15 más 10 más 25 por ciento de rendimiento bueno vamos a ver a ver si podemos por lo menos tener un coche con el reglaje perfecto que por cierto el año que viene o la temporada que viene la sesión de clasificación me parece que será solo de 8 minutos así que tenemos que empezar a entrenar bueno hacer las vueltas simultáneas ya que la siguiente temporada no tendremos apenas tiempo para para hacer vueltas bueno primero el primero de The Graph no es demasiado brillante y el de Talley tampoco tiene pinta de que vaya a ser mucho mejor pero al menos que tengan un tiempo en el casillero y ya después a ver si en el segundo intento podemos darles algo mejor bueno The Graph Púrpura es obvio es el que está abriendo las vueltas tres décimas con Ribeiro bueno bastante bastante discreto siete décimas esto no está funcionando Talley cuatro y medio nos falta mucho por mejorar bueno al final de The Graph nueve décimas no está mal pensaba que sería debe haberlo arreglado en el tercero quedará menos de un segundo de los Rossini no está mal pero aquí Panzer por ejemplo siete décimas creo que hay no sé si hay para estar a siete décimas pero sí que hay margen de mejora Talley por su parte está a 1.2 a ver los peligrosos son los Gitano a ver qué es lo que hacen vale efectivamente un Gitano por delante a ver The Graph bueno lo hemos puesto los tres en excelentes aunque el porcentaje no ha cambiado demasiado pero me parece que se queda así ok nuevo intento para Ribeiro los dos los dos quitano han hecho exactamente el mismo tiempo y por unas pocas milésimas nos echan fuera de la zona del patrocinador o sea estamos a 29 grados y The Graph no consigue calentar estas gomas como es posible vale Talley aquí sí que ha salido ha salido potente a Talley ahora sí tenemos la oportunidad de darle el perfecto perfecto vale vamos a ver si la acertamos aquí ha frenado desde muy lejos en esta curva por lo menos está un poco mejor que antes The Graph no está mejorando a ver el segundo parcial hostia con Talley no he mirado si el reglaje que tenía era el bueno mierda la he hecho salir así escopeteada de de los boxes y no me he fijado en eso Talley no mejora tampoco no sé a lo mejor la pista no está en no está en las mejores condiciones ahora a ver le daremos otra oportunidad a Rick bueno es obvio que vamos a darle otra oportunidad pero ahora Talley mejora en el segundo vale pues dejaremos que Talley cierre vuelta y ahora sí que Rick está calentando las gomas Talley ha mejorado un par de vecinas bueno no está mal pero sigue faltando bueno perfecto bueno le hemos dado a The Graff al menos es algo decente hemos tenido la oportunidad de tener el perfecto perfecto lo que pasa es que había bajado más la temperatura en previsión de que los frenos subieran de golpe y al final no lo han hecho pero bueno confiemos en que ahora sí The Graff pueda hacer un buen tiempo pues de momento sigue sin mejorar que esto también es típico de estos pilotos que hacen un primer intento bueno y después son incapaces de mejorar su registro pero como antes Talley también ha mejorado en el segundo así que confiemos en que cierre un buen tercero anda ya esto es Tongo tío tres pilotos con el mismo tiempo no se ha visto nada igual desde Jerez 1997 y bueno a Talley en este caso le he mostrado un bueno perfecto no está mal pero que decía tres con el mismo tiempo a más 937 esto huele a Tongo The Graff aún va a tener otra oportunidad así que vamos a rezar para poder meternos en la zona del patrocinador y bueno Talley viene mejorando a lo mejor ahora la pista está en mejores condiciones vamos Rick que si no te vas a quedar fuera y he vuelto a no mirar los reglajes de Talley es que soy gilipollas tío uff fatal en el segundo y Rick sale con mucho tráfico y bueno no está calentando del todo las gomas bueno me parece que poca cosa vamos a poder hacer si es cierto que la pista está mejor todo el mundo está mejorando tiempos a ver si podemos batir por lo menos a Surikov que no está mejorando y nos sirve para meternos en la zona noble nada más 6 pero como me haces más 6 tío Rick vaya desgraciados tío en fin no tenemos nada que hacer además Fox ha subido hasta la quinta bueno algo que ya preveíamos que aquí nos iba a costar y bueno así ha sido sí la verdad es que estamos peleando con los Windsor o sea que nos hemos ido de golpe al fondo de de la zona media en fin bueno una clasificación un poco desastrosa pero es que me parece que por cómo es este circuito más no podemos hacer al menos a ver si lo arreglamos en carrera vale veo que Talley tiene el reglaje al 99% no lo había mirado pero está correcto ok pues lo dejaremos aquí de momento y como siempre veremos la carrera en el próximo vídeo así que hasta entonces vamos a